Bienvenidos al boletín audiovisual sobre las actividades más relevantes que realizaron las autoridades de la Cámara Marítima del Ecuador durante el mes de abril. Con el objetivo de impulsar un sistema económico con reglas claras que fomenten el comercio exterior, turismo y atracción de inversiones y a su vez promocionar la competitividad de los sectores productivos, brindando dinamismo a la economía del país, los principales de la Cámara Marítima del Ecuador, economista Fernando Donoso y economista Emilio Aguiar, asistieron a la invitación de SENAE donde se expuso la planificación y organización del próximo Congreso Regional de Buenas Prácticas Aduaneras organizado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el mismo que se realizará el próximo 8 y 9 de junio, junto con su aliado estratégico, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey. Durante la presentación, Carola Ríos, directora general del SENAE, señaló que se buscará que este evento sea institucionalizado como un intercambio de experiencias y generador de sinergias que permitan alcanzar el objetivo de equilibrar el control aduanero con la facilitación al comercio. La Cámara Marítima del Ecuador y las agencias navieras participaron de una invitación efectuada por el Cuerpo de Guardacostas y Capitanía del Puerto, el mismo que tuvo como objetivo hacer un recordatorio de los trámites de comunicaciones vigentes que deben cumplir las naves previo al arribo o sarpe de los puertos ecuatorianos. Además, en el encuentro se expusieron las medidas de seguridad que se están implementando a fin de dar seguridad a las naves durante el tránsito de las naves al ingreso o salida al puerto de Guayaquil. Finalmente, durante el desarrollo de la reunión, la Armada puso en conocimiento ciertas situaciones que se han presentado durante los últimos días a fin de tomar medidas correctivas y facilitar la actividad comercial de las naves en cada uno de los puertos ecuatorianos. De igual manera, los representantes de las agencias navieras pudieron exponer sus preocupaciones y puntos de vista durante los procesos de trámites que se gestionan, permitiendo de esta manera un intercambio de criterios en beneficio de la actividad marítima. Los representantes de Camae sostuvieron una reunión con el terminal petrolero Tres Bocas, junto con armadores y líneas navieras que laboran en dicho terminal. En el diálogo se intercambiaron criterios sobre normativas existentes dentro de la actividad del terminal y otros nuevos temas, especialmente relacionados con la participación de las empresas de practicaje, a fin de socializar nuevas propuestas sobre tarifas y recibir de sus asistentes nuevos criterios. La Fundación Educativa Camae, entidad con amplia experiencia, busca la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios a través de la implementación de programas de capacitación y formación enfocado a la actividad marítima y portuaria. Efe Camae ha adecuado sus nuevas oficinas con tecnología avanzada, las mismas que permitirán impartir sus cursos presenciales de forma óptima. Cabe mencionar que en actualidad la entidad está en proceso de recibir el aval de ofrecer capacitación a través de la modalidad virtual, que significa cursos grabados, para que el usuario pueda hacer el curso en horas que le estime conveniente sin afectar sus horas laborales. Camae y Efe Camae invita a todos los afiliados a formar parte de los programas de capacitación. El pasado 22 de abril celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Recordemos hoy más que nunca esta fecha donde necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra. Las noticias del día del sector marítimo y portuario las encontrarás en nuestro portal. Manténgase conectado a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión.